Vamos a dar inicio a la presentación del libro Erótica de la transgresión, contamos con la presencia de la autora la doctora Rosemary María Cafayma, ella es psicoanalista, miembro del Col Lacanian de Psicoanálisis, además ella es doctora en letras por la UNAM y vamos a tener la oportunidad de conversar directamente con ella en torno a su libro La estructura de esta mesa, quisiera yo compartirles un texto que escribí a propósito de la lectura que hice de su libro y a continuación el maestro Albert Ramos, coordinador académico del colegio también les compartirá su impresión del texto y quisiéramos darle en ese sentido la mayor disposición en cuanto a tiempo a la autora para que ella nos pueda transmitir de viva voz todas sus reflexiones y al término pues pasaremos a las preguntas entonces pues les agradezco y quisiera en ese sentido pues darle lectura a este texto que me inspiró leer el libro de la doctora Rosemary se trata de un libro que ofrece una inmensa posibilidad para conocer la obra de Georges Bataille escritor francés, profundamente crítico la obra de Georges Bataille es producto de su época esta obra se sitúa entre la primera y la segunda guerra mundial y en ese sentido su obra expone también problemáticas de lo más íntimo de la naturaleza humana el lugar de la verdad subjetiva está en primer nivel en su escritura el autor Georges Bataille expone la dinámica del erotismo es complicado hablar del lugar de Georges Bataille y ubicarlo como un literato como un escritor, como un poeta, que de hecho él se resistía que lo nombraran como poeta y en ese sentido tampoco podríamos decir que es un historiador de arte nos interesa mucho acoger esta obra, la presentación de este texto en el Colegio de Psicología porque sin duda las temáticas que la doctora Rosemary trabaja aluden a toda esa problemática que nos convoca desde la psicología y desde el psicoanálisis a pensar sin duda el erotismo, sin duda lo terrorífico, sin duda todo aquello que es el carácter de lo ominoso en su libro la doctora Rosemary plasma la decadencia de Bataille se trata de la vida, su vida de excesos y en ese sentido el impulso irrefrenable y la noción de muerte muerte en el sentido de aquello que no es representable, no es representable en el sentido puro de la palabra y que desde esa dimensión, bueno pues convoca a articular también la obra con imágenes imágenes que probablemente son alusivas a la parte biográfica del autor George Bataille se señala en la obra de la doctora Rosemary la influencia que tuvo George Bataille en la obra tanto de Foucault como de Lacan particularmente en ese sentido se pregunta por la dimensión también que apela a la ciencia a la ciencia positivista desde el punto de vista que esta dimensión positivista siempre va a buscar la noción de unificar, ella lo nombra como homogeneizar y que en ese sentido la ciencia tratar de atrapar desde el punto de vista científico lo que ocurre en lo humano pues deja fuera siempre los discursos diferentes ya en la mesa anterior hablábamos también de toda esta dimensión del surgimiento de la castañeda la doctora hace alusión también a todo el discurso que queda fuera de la norma y que en ese sentido es el discurso tanto de loco como de lo criminal y en ese sentido la posibilidad de pensar lo erótico también como algo que no se atrapa o se cosifica desde la ciencia en ese sentido los discursos distintos o diferentes se enfrentan también a la censura ya lo comentaban en la mesa anterior la realidad heterogénea, diversa, será una fuerza constante de choque contra todo el orden social, económico y financiero en ese sentido la doctora se refiere a la experiencia heterogénea en el orden de la subjetividad y en el orden de la manifestación de lo inconsciente en su libro retoma el análisis que impulsó a George Bataille hacia mantener una postura profundamente crítica hacia el orden capitalista un orden capitalista que busca homogeneizar y que busca poder antemente enfatizar la noción de la acumulación de bienes la acumulación y el orden del consumismo en ese sentido el orden de lo heterogéneo escapa a lo mesurable y a lo cifrable la autora señala que la heterología surge como ciencia del desecho y de los restos en tanto no se ordenan en la lógica del consumismo pues la acumulación de bienes corresponde a la permanencia silenciosa del capital desde esa lectura el gasto innecesario conforme a la lógica del capital será el erotismo el erotismo está impregnado de muerte desde la lectura que hace la autora George Bataille lo heterogéneo es una puesta en la escena de la violencia desesperada aquello que excede a lo civilizado específicamente el sexo en la obra de Bataille se exhiben incluso las fantasías traumáticas alusivas a la situación de vida del autor en el desenfreno la obra de George Bataille alude al gozo del otro el erotismo sagrado en ese sentido la autora lo identifica en la obra como el plus de dolor no plus de placer que en algunas clases hemos mencionado el plus de dolor la experiencia del instante en el instante se borra la línea pasado y devenir y se trata del momento fugaz en ese sentido la novela de George Bataille escrita en 1928 titulada La historia del ojo corresponde a un periodo posterior a la primera guerra mundial se trata de una novela profundamente escandalosa que plasma la filosofía del ojo la mirada es una lógica de lo material en ese sentido la escritura escandalosa de George Bataille es una manera de restaurar la libertad perdida en el orden capitalista es posible pensar la libertad al interior de la escritura misma se trata de una escritura del desnudamiento el libro de la doctora Rosemary nos lleva al análisis contemporáneo de la libertad el análisis de la escritura erótica de Bataille se topa con cuatro prohibiciones fundamentales la injuria, la blasfemia, aquello que contraviene al código de la gramática y también el orden distinto de las significaciones significar todas estas cuatro dimensiones implica una peligrosa libertad que le da potencia a la lengua la lengua escrita y plasmada en la obra de George Bataille el levantamiento de estas prohibiciones restituye a la libertad de la lengua Bataille abrirá la posibilidad infinita de la libertad que sugiere su obra y la doctora Rosemary analiza en su libro la dimensión del deseo el carácter del deseo articulado con el deseo del otro con mayúsculas el deseo siempre procederá del otro la heterogeneidad será en ese sentido irreductible a toda esclavitud habrá siempre un grado de exceso Lacan y Bataille compartieron su época y bueno pues es importante comentar que ambos se reunían se reunían y esto da oportunidad a la autora identifica esta influencia particular que tuvo la obra de Bataille en el pensamiento de Lacan y que en ese sentido marca también toda una posibilidad de análisis desde el psicoanálisis entonces bueno pues vale la pena comentar que Bataille también era paleógrafo de formación y él aprendió el arte del desciframiento la paleografía significa una escritura antigua descifrar es una operación que consiste en poner el acento en la letra y regular lo escrito no en el sentido sino en el sonido y en la letra a través de la operación de la transliteración es decir se trata de la transferencia de una escritura a otra pero para poder hacerlo es necesario reconocer en lo escrito los fonemas, las letras y la literalidad toda formación del inconsciente es un jeroglífico que resiste a su aprehensión en qué medida la transgresión produce efectos subjetivos esta es una pregunta por la cual la doctora Rosemary en su texto aborda estas problemáticas que le competen al psicoanálisis en la obra de Bataille, la historia del ojo se adquiere, se avala la adquisición de otras características del ojo que no es meramente la del órgano fisiológico sino se trata de ese plus de goce el significante en ese sentido organizará la cadena asociativa y pues del ojo literario la can pasará a la noción del objeto A y ese significante será inatrapable el libro de la doctora Rosemary abordará en ese sentido las implicaciones subjetivas de la transgresión colocada en el orden de George Bataille como un sujeto histórico se analiza la escritura de Bataille desde el punto de vista del erotismo, de la transgresión el arte de la heterología y la profunda dialéctica Bataille-Lacán y Lacan-Bataille es una inmensa oportunidad para la Universidad de Cláudio de Sor Juana contar el día de hoy con la doctora Rosemary Mariaca Feldman y realizar la presentación de su libro Erótica de la transgresión editado por la prestigiosa editorial Gerber muchas gracias Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, siempre es un gusto estar acá con ustedes muchas gracias por estar con nosotros, doctora justamente comentaba la importancia de un libro es precisamente lo que se imprime ahí pero no solo por la tinta sino por lo que de uno se pone en acto me parece que la escritura también es algo del acto que justamente en algún momento hemos compartido sobre una de las fórmulas privilegiadas del ser humano yo al estar revisando el texto y que es algo que le agradezco mucho a la doctora sin que ya hubiera tenido ese destinatario como yo para lector es esta parte en la cual aborda no solo este recorrido de Bataille que tendría que ver sí con estas vicisitudes que engloba toda su obra y lo que tiene que ver con su vida que obviamente es un pasaje bastante interesante lo hace amable pero a la vez establece puntos en los cuales uno se cuestiona pues qué le pasaba a George Bataille o sea, hay algo que incluso no solo está permeado en su obra sino que nos invita a preguntarnos qué de eso podemos incluso pensar desde el campo propio del psicoanálisis por ejemplo desde el campo de la subjetividad y hay un capítulo que me gustó muchísimo hablando de transgresión que se titula así la transgresión sobre todo porque hace esta referencia en cuanto obviamente a lo que Lacan ya había estado recorriendo en relación a los seminarios de la ética del psicoanálisis y que posteriormente se articula con el objeto A hacia el seminario de la angustia porque lo resalto de esta manera porque al establecer como esta parte incluso para mí pensarla como histórica de Bataille justifica el por qué pensar esto de su arte y esta cuestión de cómo pensar la erótica y entonces al pensar la cuestión de la erótica no es sin la transgresión o el fenómeno de la transgresión pero no solamente como un fenómeno social es poder pensar que la transgresión forma parte de toda ley y que justamente hacia lo que yo trataba como de entender es que este fenómeno o esta situación de la heterogénicidad es bastante interesante a partir de también tomar en cuenta desde qué sociedad se está hablando nos comparte esta visión que va desde un recorrido un poquito pues más claro desde el sentido de que de que toda sociedad se rige por una ley pero que esa ley busca que de forma violenta de alguna manera se pueda inscribir algo de un orden pero que cuando se cuestiona o se dirige hacia hacia pensar la ética que es muy diferente a la ética que incluso la doctora lo resalta es muy diferente a la ética aristotélica a la ética kantiana o sea, no solo se trataría del bien común sino que justamente es poder pensar el bien como el sujeto se posiciona frente a ese bien que entonces está su representación del mal o sea, es por una representación que hay su opuesto y esto incluso lo hemos podido compartir con algunos de los chicos que gustosamente están acá con nosotros sobre qué implica una ética y sobre qué implica la ética en la praxis porque me parece que la praxis o la cuestión clínica este si va de la mano de cómo se posiciona uno frente a su propio deseo para poder pensar en cómo se posiciona uno frente al paciente o frente al analizante eso sin duda es difícil traducirlo en letras y me parece que por lo menos para los que a veces agradecemos mucho esta situación un poquito más clara pues ha sucedido en el texto y finalmente de nuevo surgen a mí me surgieron algunas dudas porque precisamente pareciera que muchos de los que estamos en el campo del psicoanálisis resulta a veces complicado poder pasar a letras lo que implica el deseo yo creo que tanto queremos aterrizar o explorar el campo del deseo que finalmente el deseo nos atraviesa a nosotros y entonces lo interesante y lo bonito es que ese deseo puede volverse letra y puede no solo quedarse ahí yo finalmente aterrizo todos estos fenómenos que les comparto ahorita a mis propias consideraciones en relación al fenómeno de la violencia y que justamente lejos de esta utopía donde en algunas posturas incluso políticas por lo menos hacia una sociedad se busca como aparentemente erradicar la violencia pues yo creo que habría que leer el libro de la doctora para poder pensar que la violencia no puede ser erradicada o sea porque la violencia puede estar como fenómeno social pero también es propia del sujeto esto que ya también lo mencionó la maestra Patty tiene que ver con hay algo del fenómeno del sujeto hay algo que se está enmarcando constantemente como este plus de dolor que me parece una noción bastante interesante normalmente vemos que siempre hay una búsqueda y una insistencia lo podemos incluso asociar con la repetición sobre eso que un sujeto, una sociedad no puede dejar de hacer a pesar de que esté dirigido a una cuestión de la destrucción finalmente el fenómeno de la violencia es bastante interesante este es un buen texto para poder pensar estos componentes que anudan la violencia en cada sujeto y en cada sociedad que tiene que ver con el componente de la transgresión pero si a partir de una erótica comentaba con algunos otros lectores no propiamente del libro pero si de la transgresión y de la erótica y en Batel que tenía que ver con todo este fenómeno de esto del erotismo que sería el erotismo y que justamente a algunos les parecía que el erotismo a veces rozaba los terrenos o habitaba los terrenos de lo grotesco al leer un poquito de las referencias que incluso se marcan en esta obra de Batel que tiene que ver con el acéfalo todas estas prácticas que en algún momento algunos comentaban que tenía o que vinculaba a la presencia de la sangre por ejemplo entonces yo revisar algunos historiales que tienen que ver con asesinos seriales por ejemplo me parece bastante interesante que algo de la sangre del cuerpo tenga que estar ahí presente pero la forma en como se simbolizan es lo verdaderamente interesante el poder escribir el poder habitar los terrenos del arte me parece algo sumamente complicado y que finalmente no solo por este libro sino seguramente la doctora nos podrá compartir un poco más sobre qué es lo que la lleva a pensar una escritura pero no solo por el bagaje teórico sino pues por su propia experiencia y que sin duda agradecemos en este momento y pues por mi parte sería esto yo cedo la palabra a la doctora Rosemary Maraca-Felman un gusto tenerla por acá yo también quiero agradecer la oportunidad de estar aquí en Claustros a Juan Inés de la Cruz agradecer a Patricia González todo el trabajo que implicó organizar esto ahí lo hablamos muchas gracias y voy a tratar de hablar un poco de este libro que une a estos dos grandes hombres del siglo XX internacionalmente aunque ambos de ciudadanía francesa Georges Bataille y Jacques Lacan toda la obra de Bataille fue marcada por algo denominado heterogéneo lo otro y esta es una de las bases de esta palabra heterogeneidad que sienta la cercanía entre estos dos autores la carta de Bataille lo que es lo heterogéneo es lo inasimilable lo imposible lo irreductible y para aquellos lectores de Lacan se darán cuenta que es la misma son las mismas palabras y es la misma terminología que utiliza Lacan para referirse al registro del real y aunque no es exactamente lo mismo el heterogéneo y el registro del real hay una cercanía y una articulación bastante interesante además de que el registro del real podría perfectamente ser calificado de heterogéneo Bataille sitúa lo heterogéneo en diversos campos en el campo político en el campo social antropológico pero también del lado del inconsciente ubicándolo ubicándolo como un no saber sabido es decir no se sabe pero hay algo que se sabe es decir algo que no queremos saber pero que está y sitúa el inconsciente y todas las manifestaciones del inconsciente el sueño el lapsus los actos fallidos los equívocos como parte del heterogéneo y lo que hace Lacan es situar lo heterogéneo es decir el goce los excesos el cuerpo la langue en el registro del inconsciente real luego me explicitaré un poco más sobre la cuestión de la langue que vendría siendo traduciéndolo al español la lengua escrita en una sola palabra este registro del real es fundamental en la enseñanza a Lacan en sus seminarios a partir del 74 75 hay un bar de aguas donde hay un peso que le va dando mucho más al real el registro del real está desde los inicios desde la conferencia de 53 real simbólico imaginario pero poco a poco a través de su obra le va dando un peso mayor tan es así que definirá al final el inconsciente como real sus palabras son el inconsciente es real si me quieren creer eso fue lo que dijo los elementos heterogéneos son para Batay su objeto de atención a lo largo de toda su obra que es vastísima así como Lacan dio años de seminarios y se reúnen alrededor de 22 23 seminarios Batay llegó a 26 es vastísima pero no solamente es historia sino que es filosofía ensayos textos políticos poesía análisis de prácticas culturales de diversos tipos en todo esto está enfatizado lo heterogéneo es decir atraviesa toda su obra de modo que el término heterogéneo puede utilizarse en varios contextos es lo que me interesa señalar a nivel social sé que sería lo heterogéneo serían los anormales los outsiders los que se resisten a ingresar a la unidad armoniosa de la sociedad vigilada por cierta racionalidad ya sea científica filosófica social religiosa lo que sustente el mayor poder en determinada época Batay tuvo una presencia e influencia importantísima también en Foucault en Michel Foucault como saben se dedicó él a trabajar lo heterogéneo es decir los llamados anormales o los rechazados de la sociedad por diversas razones me estoy refiriendo a los locos a los delincuentes a los enfermos mentales detallando en cada caso el mecanismo para su exclusión la vigilancia los regímenes disciplinarios como la prisión los asilos sobre todo en Francia a finales del siglo XVIII aparatos que funcionaron como un poder para excluir Foucault escribió que no hemos terminado de extraer todo lo que Batay aportó a través de su obra y el psicoanálisis lacaniano se sitúa del lado de Batay en el sentido que no estamos al servicio de normas de ninguna ni morales ni sociales y eso es lo que definirá su ética está en contra el psicoanálisis de ese programa de hacer comer a las anoréxicas de hacer hablar a los mudos de hacer sonreír al deprimido de tranquilizar al estresado de calmar al agitado el psicoanálisis está al servicio de otra cosa en ese sentido es transgresor al igual que Batay la sociedad en general y más la capitalista impone de muchas maneras diferentes estructuras homogéneas y en muchos ámbitos sociales culturales Batay aporta cierto conocimiento sobre cómo funciona o cómo se relacionan los elementos homogéneos con los heterogéneos lo similar con lo diferente entre sí en su especificidad ambos se incuban la palabra incubación es importante incuban a lo otro lo homogéneo en su estructura incuba lo heterogéneo y lo heterogéneo incuba lo homogéneo esto se complejiza de una manera importante cuando se trata de precisar distintos fenómenos puntualmente y llega un momento en que no hay forma de situarse frente a esto ingenuamente no hay homogeneidad y social que no esté resguardada contra la fuerza de la realidad heterogénea y lo heterogéneo también se resguarda de la realidad homogénea ignorar esto lleva a lecturas sesgadas e idealistas es una especie de torsión interna al estilo de la botella de Klein que da cuenta del efecto del lenguaje en el real estoy refiriendo a la relación del sujeto con el otro grande sujeto tesoro de los significantes lo inconsciente pasa a la conciencia a la percepción es decir a la manera que tenemos de percibir las cosas y por otro lado los elementos sociales también inciden en el inconsciente esto es Freud y sus series complementarias claramente es Freud hay una incidencia mutua que no tiene fin ni límite se enriquecen mutuamente Batalla hace entre muchos de sus estudios hace un estudio sobre el fascismo hablando de lo heterogéneo menciona a los reyes porque menciona que los heterogéneos son los anormales los excluidos pero son también son los diferentes y los reyes en la época de los reyes también eran situados del lado del heterogéneo sobre todo esto haciendo una diferenciación entre lo que es la burguesía y la clase soberana porque gozan de derechos que la clase burguesa homogénea no tiene pero envidian el individuo de la sociedad fascista debe abdicar toda soberanía personal y no ser más que una parte del cuerpo cuya cabeza es el jefe dios la voluntad y el pensamiento de ese jefe deben volverse la suya propia y continuando hablando sobre las influencias de batalla está Alain Badiou que ve también en este sentido la cuestión de la homogeneidad que genera y recubre lo heterogéneo ubica el mecanismo del capitalismo sobre todo financiero principio unificador del mundo actual cuya estandarización uniformidad produce zonas donde reina el desorden y la rapiña las produce las incuba en la producción de estándares se produce una tensión contra este último generado por lo mismo la estandarización genera el apartheid es decir lo que queda fuera fortificando en las zonas donde la situación es anárquica donde el estado está ausente donde circulan bandas armadas se resignan sin mucho esfuerzo a que las poblaciones que están ahí estén en sentido estricto sin ninguna defensa instituida que se pudran en los campos humanitarios ¿por qué inquietarse y exageradamente de su existencia puesto que no son ni consumidores ni fuerza de trabajo? ¿no les queda más que errar entre las bandas armadas y los predadores capitalistas y vivir como puedan? voy a citar a Alain Badiou dice en el mundo hoy en día hay más de dos millares de gentes de los que se puede decir que no cuentan para nada no forman parte ni siquiera de la masa de los 50% de desprotegidos es peor no cuentan para nada para el capital lo que quiere decir para la mirada del desarrollo estructural del mundo no son nada y por lo tanto con todo rigor no deberían existir no deberían estar ahí pero están ahí de todas formas ¿qué quiere decir que no cuentan para nada? quiere decir que no son ni consumidores ni fuerza de trabajo porque no hay más que dos maneras de existir para el capital si no se pertenece a la oligarquía deben ser asalariados por un lado ganar de esta manera un poco de dinero pero enseguida tienen que gastar ese dinero consumiendo los productos que son fabricados por el mismo capital su identidad su identidad bajo la mirada del movimiento dominante del mundo hoy en día es la doble identidad estructurada por el dinero de los asalariados y de los consumidores asalariados y consumidores pero hay dos millones de adultos hoy en día que no encuentran acceso ni a uno ni al otro no tienen acceso al trabajo no son escolares no son estudiantes ni jubilados y por consecuencia no tienen acceso al mercado desde el punto de vista de la lógica general del mundo de la imperiosa y satisfecha mundialización capitalista son como si no existiesen se empieza a escuchar una propaganda sobre el carácter extremadamente peligroso de una invasión a Europa civilizada por esta gente que no existe o que no debería existir todo lo que envuelve la cuestión de los movimientos migratorios la cuestión de la natalidad en África concierne directamente esta angustiosa pregunta Dios mío ¿va a haber una llegada masiva de esta gente que sigue creciendo siendo que ya son más de dos millares? a partir de ahí pasar de no deberían existir a prácticas tendientes a su no existencia no hay más que un paso fin de la cita de Alain Badiou en un libro llamado El mal viene de más lejos 2015 ¿por qué estoy mencionando todo esto? ¿por qué importa? porque tiene efectos de diversa índole en todos nosotros no importa qué tan lejos estén y uno de los efectos es la generación de un miedo ¿me podré salvar? ¿qué tal si pierdo mis privilegios y paso a ser un día parte de los inexistentes? aquí podemos ver claramente este movimiento de lo social a lo subjetivo con secuelas mucho más importantes de las que podemos apreciar a simple vista que tienen que ver con la identidad y por algo está Facebook como está otro trabajo otro modo de homogeneización es trabajado por Guattari entre otras cosas habla del orden por ejemplo hablar ordenadamente implica como lo dice su nombre un orden un orden pero para ordenar lo que sea que se quiera ordenar se está ordenando también el pensamiento de los demás ordenar entendido entonces en diversos sentidos ordenar y ordenar ordeno pero también ordeno se trata de un orden y eso dio lugar a un modo de hablar que practican bastante los guattarianos y es hablar con cierto desorden más apegado a la asociación libre y el problema con eso es un poco la dispersión lo homogéneo ordena lo homogéneo establece reglas estandariza surge del registro de lo mensurable de lo cifrable y lo heterogéneo escapa de estos dos registros el dominio de lo heterogéneo es la exclusión la no asimilación y como decía anteriormente lo heterogéneo también está ubicado por Batay en procesos de subjetivación de la vida diaria del leotismo de la sexualidad son heterogéneos la violencia el delirio la locura la desmesura fenómenos que tienen en común ser inasimilables no se asimilan aquí ya no estamos en el campo social sino subjetivo lo heterogéneo causa horror a lo homogéneo lo homogéneo es por naturaleza segregativo puesto que no supone existencia más que a lo que entra en su sistema y más allá de toda medida común más allá de toda estandarización lo inasimilable despliega su campo a partir de la violencia a partir de la desmesura ¿qué pasa cuando la común medida falla y falla ante la constancia de un inconmensurable goce que arrastra en su tormenta las reglas apaciguadas de un orden y surge la fuerza del objeto y del desecho como única instancia de comunidad posible digo esto y no puedo no asociarlo con México hoy en día y la actual generación de los excluidos incluidos los inmigrantes ilegales acá desde el psicoanálisis podemos preguntarnos ¿qué sucede con ese goce que arrastra en su tormenta las reglas de lo permitido y cuando se nutre justamente de ellas es decir cuando requiere de las reglas del orden para poder existir en otras palabras podríamos decir que la época victoriana generó todo lo que caía bajo la denominación moral incubando un mecanismo que generó su heterogeneidad induciendo a una represión represión como generadora de una sintomatología movida y alimentada por un goce que necesitaba de una reina victoria para poder existir es decir si lo vinculamos al erotismo habría que estudiar dice Lacan leyendo a Batall la manera como cada época histórica cada época incluyendo la que nos toca vivir como cada época histórica genera una muy particular forma de erotismo en relación a la moral en relación a los valores de cada época social una pregunta válida lo que estoy diciendo intentando decir es que lo homogéneo genera lo heterogéneo y con ello una forma de erotismo en particular lo homogéneo y lo heterogéneo van cambiando a través de la historia va cambiando a través de las épocas a medida que van surgiendo valores diferentes genera una forma de erotismo particular un erotismo impregnado desde la perspectiva de la muerte un erotismo que no cabe en una heterosexualidad que pone el sexo bajo el signo de un par complementario en la unión abriendo de esta manera una amplia gama ilimitada escribe Batall tu sexo es el punto más oscuro y más sangrante de ti mismo oculto entre la ropa y la maleza es el mismo una especie de ser a medias o de animal extranjero a tus costumbres de superficie existe un desacuerdo extremo entre él y lo que muestras de ti lo que muestras cualquiera que sea tu violencia real presentas ante los demás aspectos civilizados aspectos educados el erotismo es heterogéneo y muchas veces heterogéneo es para uno mismo el erotismo vive del lado preconsciente del lado inconsciente muchos aspectos lo que se muestra es de otro orden Lacan fue mucho más sensible que Freud respecto a eros sobre todo en la naturaleza homosexual bisexual fetichista narcisista y política del amor y es otro de los puntos de encuentro de Lacan y Bataille el goce el cuerpo llamado heterológico para Bataille y real para Lacan se trata de un pasaje de términos de lo heterogéneo al real donde se pasa de un registro del simbólico en el caso de Bataille a una predominancia del registro del real en el caso de Lacan como decía antes Lacan pasa en un momento dado a dar una mayor predominancia al registro del real pero que ya estaba en Bataille es decir lo extrae de sus lecturas y no solamente de Bataille son muchas las fuentes como ustedes sabrán de las que se impregnó Lacan era un gran lector una persona pues que leía lo menos se puede decir ¿qué hace? todo esto de lo heterogéneo Bataille lo pasa a su escritura y tenemos entonces una escritura transgresiva la pregunta que surge es si es posible mediante la escritura conquistar algo es decir como un signo de liberación para poder encontrar una vía de salida a todo esto porque no es solamente lo que escribe Bataille una escritura de la abyección sino la manera de escribirlo su escritura valió como un estallido del heterogéneo estallido ante la fluidez bien clasificada y limpia de una sintaxis común tuvo un uso de la lengua muy particular en sus relatos de excesos y desesperación escenas imposibles excesos de imaginación y en la imaginación sin ningún intento de hacer converger nada es una obstinación a vivir los límites la escritura de la transgresión deviene un ejercicio un lugar de experimentación que abre la vía a la experiencia límite del éxtasis se trata de una escritura erótica y tenemos por otro lado a Lacan y la langue la langue escrita como la lengua escrita en una sola palabra que viene del latín la lare no, está bien es nada más una palabra si se entiende la lengua escrita en una sola palabra es decir no hay un espacio no es la el artículo y el nombre es la langue escrita en una sola palabra que viene del latín la lare que es el canto de las mamás a sus bebés una musicalidad que no tiene un significado pero no es cualquier canto es una musicalidad con efectos de encantamiento como el encanto de las sirenas a Ulises la langue la lengua es del registro de real porque no está simbolizado hay muchas maneras de se oyen a las mamás no a todas obviamente no a todas pero algunas suelen hablar musicalizado a sus bebés inclusive en la manera de nombrarlos en la manera de mi chiquitita linda si se fijan hay musicalidad en lo que estoy diciendo no estás cantando con ella esa musicalidad tiene un efecto de encantamiento no pasa a nivel consciente pero encanta encanta al bebé o a la bebé y la langue es un decir que fue cobrando un peso notorio en la última enseñanza de Lacan es decir un decir que donde imperan los neologismos los juegos de palabra es decir en la enseñanza Lacan estuvo desde el principio pero cada vez más sobre todo a partir del 74 75 su obra va siendo impregnada de mayor y mayor y mayor neologismos que son neologismos palabras inventadas palabras que no existen entonces se dice de que Lacan hablaba la langue pero es un signo más de esta predominancia del registro del real es decir juegos de palabras sonidos una musicalidad hecha a base de escanciones son efectos de una escanción se trata de un la langue agramatical que rompe con la sintaxis si esto no es una vía de escape es una vía de posibilidades está la pregunta ¿por qué hizo eso Lacan? hay un libro que salió en el 87 me parece que se llama 789 Neologismos del Lacan y es un libro donde solamente están los neologismos que utilizó a lo largo de toda su obra desde el principio hasta el final uno podría preguntarse ¿qué es le pasó? ¿por qué empezó a hablar Max así con neologismos? ¿por qué empezó a hablar la langue? bueno no voy a responder a esta obra pero es esa impregnación del registro del real que fue tomando más peso a lo largo de su obra y es importantísimo o sea tuvo un motivo no una cuestión racional no pasa por la razón como todo lo inconsciente que no pasa por la razón tiene que ver con los efectos del inconsciente tiene que ver con efectos de transmisión puedo situar cada toma de palabra como un avance en el campo teológico y en el psicoanálisis un avance en el registro del real en un erotismo muy peculiar un erotismo marcado en términos de transgresión puente entre pata y lacan con respecto al término de transgresión hay que tener mucho cuidado cuando se lo menciona porque hay que precisar cómo se lo está utilizando porque se habla de transgresión a las reglas sociales eso es cuando estamos en el campo social pero cuando estamos en el campo psicoanalítico pasamos a hablar de una transgresión en la estructura del deseo dice lacan al deseo no se lo atrapa se lo acorrala siempre se intenta acorrala pero se desvanece se baja de manera que hace falta transgredir siempre habrá un no a transgredir lo que es homogeneizante es la razón los hechos los más relevantes son los que se definen por una pérdida súbita del valor racional de la razón la actividad sexual no puede relacionarse a un orden de determinación que no sea caracterizado precisamente por el desorden una cosa que el pensamiento racional no puede concebir lo significativo de lo insignificante acaba dando relevancia a lo anecdótico de la vida humana tal como resulta contado en un diván que se distingue de la calle en la medida en que reintroduce otra forma de racionalidad en el marco mismo del lenguaje el dispositivo de la regla fundamental asociar libremente cuando uno está instalado en un diván está hecho para acoger justamente toda esta serie de elementos heterogéneos e inasimilables por la razón al asociar libremente lo que hace la persona es permitir que salgan equívocos que salgan lapsos que salga toda una serie de efectos del lenguaje a la luz del día y que no son no son no tienen la posibilidad de ser escuchados desde una escucha de la razón se escucha desde otro lugar bueno es en estos dos registros donde se movió y la relación entre Lacan y Batay Lacan estuvo muy muy cerca de Batay y Batay estuvo muy muy cerca del psicoanálisis no era psicoanalista pero estuvo en un en el borde en un lugar fronterizo donde de repente lo que él decía caía del lado del psicoanálisis y otras veces no Lacan leyó a Batay muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias!